Nos encontramos en la avenida Sol de Naranjal en el distrito de San Martín de Porres, lugar donde luego de meses de haberse dado inicio a esta obra, los trabajos siguen inconclusos, ya que solo se realizaron las tres primeras cuadras de todo el tramo. Esto genera malestar a todas las personas que transitan por este lugar. Esta no sería la primera vez que los vecinos del lugar muestran su malestar ante el mal estado de esta avenida, ya que ellos indican que la ausencia de pistas viene desde hace muchos años atrás. Mira, como no podemos transitar, la gente, los carros, mucha tierra, todas las casas están llenas de tierra y lamentablemente nuestra autoridad está un poco quedada. Son tres años que estoy viviendo acá porque ya tengo mi familia, pero la gente que está viviendo acá serán 18 años, 20 años que están viviendo acá, en toda esta pulvadera. Que nos cumpla con la pista, nos prometió el alcalde Bobby Mato que iba a hacer la pista y sin embargo no ha cumplido. Tal y como lo menciona esta señora, esta no sería la causa principal del malestar entre los vecinos, puesto que la municipalidad del distrito no cumplió con lo prometido, ya que solo construyeron las dos primeras cuadras del tramo, dejando en completo abandono el camino restante. Hasta ahí nomás se ha quedado la obra, hasta ahí, ya empezó desde febrero, pero hasta recién han terminado, pero no hay presupuesto, dice el alcalde. En campaña nos dijeron que íbamos a tener pista todos los programas, las avenidas, qué bonito sería cuando cumplen con su compromiso, nosotros estaremos felices, contentos. Él cuando estaba en su candidatura, él ha prometido que iba a hacer pistas, él regaba la pista, ahora se ha olvidado totalmente de acá. De igual forma, los vecinos del lugar indicaron que la carencia de pistas desata otros problemas, como enfermedades debido a la tierra y posibles accidentes, ya que el lugar no cuenta con ninguna señalización. Nuestros hijos sufren de asma, tanto polvo contaminado que levantan a los carros, miren, imagínense, este polvo tragamos ya como más de 20 años, queremos que solucione esta situación el alcalde, o que nos apoye la municipalidad de Lima, porque tenemos demasiados problemas con el polvo, el transporte urbano, que sacan demasiada tierra, miren. Este polvo tragamos ya más de 20 años, señorita, delincuencia en toda la población, delincuencia en toda la población, que no tenemos seguridad de nada, no hay policías, no hay serenado, no hay nada, estamos abandonados acá. Mira cuántos años ya estamos comiendo el polvo, la verdad, el polmón también estará lleno de tierra. Sí, ha habido ya choques, ha habido ya accidentes, todo ha habido ya. ¿Qué le pediría a las autoridades, al alcalde? Bueno, el alcalde, francamente el alcalde, no le importa nada. ¿Y cuántos años estaba? Casualmente nosotros votamos por él, porque él nos ofreció hacer la pista. Y nada pues, señorita. Hacen lo que quieren, señorita, como acá no hay policía, no hay nada, los carros prácticamente vuelan y aparecen avión. Acá no, o sea, no está normalizado. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan poner punto final a este problema que viene quejando a los vecinos de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!